El constante incremento del precio de los combustibles está golpeando a los comerciantes de mariscos de Puerto del Triunfo, ya que los pescadores les han aumentado a estos productos debido a que esto genera una mayor inversión en sus lanchas. Hay que incrementarle al producto, si el combustible baja así también el producto baja, así es que todo tiene una escala, nosotros somos los últimos que quedamos, nosotros quedamos a veces aguantando los precios y nosotros no podemos levantar precios. Este incremento también tiene consecuencias en las ventas de los productos marinos, ya que la población decide no adquirirlo, lo que se traduce en más pérdidas para estas personas. Las ventas están un poco bajas también, ahorita pues sentimos el gran bajón de venta, escasez de productos porque a veces no van a trabajar, esperamos de que esto se componga porque hay mucho tiempo que tenemos ya y estamos bien fregados porque aquí lo que pasa es que trabajamos con crédito. Estas personas continúan con la carga de las pérdidas económicas que les dejó la pasada cuarentena, por lo que el incremento en el precio del producto genera un mayor golpe en sus bolsillos. Este seco salado nosotros lo guardamos para la temporada, esta temporadita que viene, nosotros lo vendemos, pero ahora la gente casi no sale o no se puede vender. Para los principios le quiero decir que perdí 3 mil dólares solo de pescado, ese se me arruinó y ya esos dineros no se recuperan, ya quedan perdidos. En las últimas semanas también la escasez de marisco en las aguas ha dejado más pérdidas, por lo que esperan que con la llegada de los días de mayor fuerza del periodo vacacional generara algunos ingresos económicos. Informo para Noticieros Sucesos, Arón Martínez.